Antes, casi el 80% de las nuevas viviendas se construían en tres barrios, Punta Carreta, Pozitos y el Buceo. Hoy está pasando exactamente al revés, casi el 80% se construye fuera de los barrios costeros. Allí está el mercado firme, allí está el mercado que no especula. Y este empuje se da por el lado de una ley que selectivamente, a favor de esta vivienda, impone fuerte renuncia fiscal del Estado. Y esto es la parte atractiva que moviliza al capital privado, porque es esa renuncia fiscal lo que asegura un margen de ganancia estable. Digamos, nada es perfecto y siempre aparecen problemas en el horizonte. La plusvalía de la tierra, que hace pocos años valía 70, 80 dólares el metro cuadrado y hoy vale 150, frecuentemente. Y entonces, esa suba de la tierra amenaza con tragarse una parte de la renuncia fiscal del Estado. Habrá que trabajar en esto. Si queremos hacernoslo distraído y miramos para otro lado, recordemos, los hombres y mujeres que se van a hacer masivamente cargo de esta sociedad, en más de un 30% están naciendo hoy en los hogares casi excluidos. Políticas de vivienda y de promoción social no son problemas sólo de justicia social. Son además vistos en el largo plazo políticas de conveniencia para asegurar la convivencia entre los uruguayos. Lástima que el egoísmo individual a veces no permite ver los intereses generales.